...de la demanda actual de gas del país... ...alrededor de la opereta de la licitación de los pasaportes. Habíamos quedado en que al secretario general de la Cancillería lo destituyeron por adjudicar la licitación de los pasaportes. Era el penúltimo capítulo, ¿cierto? Sí. Está anunciando, Felipe, esta mañana a la Cancillería lo siguiente. Que están evaluando con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y con Colombia Compra Eficiente, que yo no sé qué tiene que ver en todo este tema, el futuro de la polémica licitación. Quiere decir, después de que la Cancillería o el secretario general de la Cancillería adjudicaron el contrato, Felipe, que no lo van a adjudicar. Esto ya me da desrisa. O sea, no lo van a firmar. No lo van a firmar. Tenían plazo hasta este lunes, hasta ayer tenían plazo. Hasta ayer tenían plazo, ¿no? Según decía la licitación, cinco días después de adjudicar el contrato, debe suscribirse. Felipe, como aquí primero se toman las decisiones con criterio político, el criterio político del gobierno es nada para Thomas Gregan Sons. Y entonces están buscando las herramientas jurídicas para adecuarlo al criterio político. Traducción de lo que quiere decir, se mete la Agencia Jurídica del Estado, la misma, si usted recuerda, que había conceptuado en favor de que le adjudicaran el contrato a Colombia con preeficiente. Néstor, es que el único que no está en la tesis de adjudicar es el presidente. Entonces, el ex Canciller Leiva, como ha trascendido, digamos, en todo este tema, al inicio estaba a favor de adjudicar y finalmente le compró la idea al presidente y se inmoló. La directora de la Agencia Jurídica le dice, hay que adjudicar y no la echan por eso. El nuevo Canciller trata, creo yo, pues porque Luisilberto Murillo es un señor muy preparado, es un hombre honorable y seguramente no quiere correr la misma suerte que el Canciller Leiva, pues me imagino que trata de buscar una salida y nuevamente desata, supongo yo, la ira del presidente. Pero deja una ventanita, deja una ventanita abierta porque dice que está a la espera de un último concepto de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de Colombia con preeficiente. Así que no está cerrada la puerta. Pero todo esto, la verdad, es cada vez más vergonzoso. Eso es una pereta, ¿no? Y ahí los que finalmente acaban ganando, pues la demanda van a ser los de Tomás de Defensa Jurídica del Néstor. Eso iba a decir, porque acá la consecuencia de que... Esto es una payasada, si me permite la expresión. Claro, Néstor, pero la consecuencia jurídica de que no se firme el contrato que ya se había adjudicado vía resolución por parte del doctor Salazar, exsecretario general, es que la demanda contra la Nación sigue firme. O sea, no se retira y, por lo tanto, el eventual detrimento va a ser... Pero además tiene el argumento de Salazar en la demanda. Lo que pasa es que el remedio al problema en el que estamos no necesariamente es la arbitrariedad que cometió el doctor Salazar, que evidentemente emitió a mi juicio unos actos administrativos de carácter ilegal para los cuales no solo no tenía competencia, sino que además revivió una actuación administrativa que estaba cerrada, que era la de la licitación que se había declarado desierta. Yo creo, lo he dicho desde el primer día, que era obligación adjudicarle a Tomás Gregan Sons, pero insisto, el remedio no es hacerlo a las patadas. El remedio era el que había recomendado el canciller Murillo al doctor Salazar, que había dicho además que lo iba a consultar en la presidencia de la República, que era la conciliación judicial. Ese asunto, esa actuación administrativa, estaba tan cerrada que ya está en un tribunal administrativo revisándose la legalidad de los actos que la habían cerrado. Pero ya la verdad, Héctor, es que son tantos ingredientes técnicos. No, no, pero sí es importante señalar, digamos, los responsables, porque aquí hay unos responsables, claro, y el doctor Salazar es el más importante. No, el principal se llama... No, Álvaro Leiva se llama el más importante. Álvaro Leiva es un personaje, pero él... No, era el canciller, era el jefe de Salazar, era el ordenador del gasto público. Sin duda el protagonista es el doctor Salazar, porque el doctor Salazar hizo... Le echamos la culpa a los de abajo. La decisión la toma primero el presidente Gustavo Petro. No, no, es que este señor no es de abajo. Este señor no es de abajo, este señor es representante legal del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, No, le habían quitado las funciones de representante legal hasta la semana pasada. Que es el que hace el contrato. Ese señor hizo una licitación que, a juicio de mucha gente, yo no tomo partido porque desconozco la licitación, nunca he entrado en los detalles, pero a juicio de muchos, ese señor hizo un pliego de condiciones amañado para favorecer a un contratista. Mucha gente lo dijo. Eso enrareció la licitación. Ese señor después, pues, intentó... ¿Y por qué seguía? Si era así, si le van a echar el agua sucia a Salazar, Héctor, ¿por qué lo dejaron hasta la semana pasada? ¿Y por qué no la suspendieron? Bueno, no, yo no tengo por qué responderlos por los actos de los presidentes de la República ni del canciller. Muy a la colombiana van a terminar en lo dar. Pero al último es la voz de la cadena. El máximo responsable era el canciller Álvaro Leiva. Álvaro Leiva llevó a José Antonio Salazar a la cancillería, lo conoce desde hace muchos años, era su mano derecha, le delega los pliegos para la licitación de los pasaportes y Álvaro Leiva no se dio cuenta entonces de las supuestas irregularidades nunca. La responsabilidad jurídica o política del doctor Leiva, pues yo la puedo compartir. Eso no tiene discusión. Pero es que no hay, insisto, un poco como lo que estábamos hablando antes, no hay que estar tomando partido a favor de unos o de otros. Aquí todos son culpables, pero hay un señor que se llama Salazar, que fue el protagonista de toda esta novela hasta el último momento. Héctor, no, el protagonista de toda esta novela se llama Gustavo Petro, perdóneme que se lo diga. Quien pretende cambiar la ley por trinos. Es Gustavo Petro, presidente de la República, el que se le olvidó que hay una ley de contratación y que cuando hay un único oferente también se puede adjudicar una licitación. Pero usted no ha mostrado las pruebas que demostrarían lo que él dice, que supuestamente esto está amañado, que está viciado por corrupción. Sería bueno que él mostrara las pruebas. Es que vamos a comprar, Héctor. A lo que yo los invito, Néstor, es a que... Pero déjenme utilizo su palabra, Héctor. A lo que lo invito es a que me diga cuál es la prueba de que aquí hay corrupción. Es que van a graduar de corrupto a Salazar por haber adjudicado una licitación en donde se iba a ganar la adjudicación de los pasaportes. Es la empresa, la única, la más idónea, la que nunca ha tenido problemas para fabricar los pasaportes en Colombia. Es posible que Tomás Gregg haya amañado los plegos de licitación. Déjeme contestarle. Pero si lo hizo, Néstor... Luis Ernesto, termina, termina, Héctor, ya voy con usted. Déjeme contestarle. Es que, mire, yo, por... Digamos, aquí yo no quiero tomar partido en favor de nadie. Sí, el presidente Petro también seguramente es culpable. Pero vuelvo al punto donde estábamos para no perdernos. Que ustedes, digamos, esta conversación comenzó si iban a firmar el contrato supuestamente adjudicado por el doctor Salazar o no. Y yo le estaba dando mi opinión en relación con ese asunto. Los actos de adjudicación que expidió el doctor Salazar, en mi opinión, son abiertamente arbitrarios. Ese señor no tenía competencia para tomar esas decisiones a hurtadillas, a la madrugada y a escondidas como lo hizo. Y yo espero que la presidencia de la República, la agencia de defensa jurídica del Estado, etcétera, después de los análisis, llegue a la conclusión de que efectivamente esos actos no son válidos. Pero yo lo que le estoy diciendo, Héctor, es que Salazar hizo lo que recomendó la directora de la agencia jurídica del Estado. No, 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 Salazar, Salazar. No, adjudicó. Es que lo que competía era adjudicar. Lo recomendó el comité técnico de la asistencia. No, no es cierto. Y también es así que Marta Lucía Zamora lo defendió. No, Héctor, es cierto. No, es cierto. La declaración, la directora de la agencia de defensa jurídica del Estado, recomendaron adjudicar. Claro que sí es cierto, Héctor. No, no es cierto. Pero ya no habían adjudicado. Pero permítame, Ricardo, ya no habían adjudicado. Estábamos en un momento posterior y lo que recomendó la doctora Zamora fue hacer una conciliación, que es lo mismo que aparentemente quiere hacer el doctor Murillo. Ese es el remedio jurídico. Ese es el camino correcto. No adjudicarle a las patadas a Tomás Gregan Sons como lo hicieron y por eso me molesta que graduemos de héroes a unos personajes que son arbitrarios simplemente porque se ponen en la posición de quienes son nuestros contradictorios. El señor Salazar es todo menos un héroe. El señor Salazar lo que hizo fue... Primero la embarró, metió al gobierno colombiano, metió a la cancillería en un problema cuando no adjudicó en primer lugar. Creó un problema enorme con la conciliación y después, cuando ya estaba echado, salió a revertir todas las embarradas que él mismo había hecho. Entonces, digamos, tratar al señor Salazar de héroe bajo ninguna circunstancia. Estaba tratando de medianamente salvarse jurídicamente y salvar a su jefe, Álvaro Leiva, del problema en el que ellos mismos se habían metido. Él no adjudicó porque le quitaron la competencia. Entonces, ponerlo de héroe, pues, de la contratación pública. No, el señor cometió varios errores y después... Es que a él le quitan las facultades, le quitan la ordenación de gasto y por eso no puede adjudicar. Y cuando se las devuelven, adjudica. Es que una persona cuyas facultades están otorgadas por el ordenador de gasto, que es el ministro del ramo, le devuelve las facultades. Hay sospechas sobre si hubo corrupción en el contrato y digamos que existe la posibilidad que Tomás Greg haya amañado el contrato para pasaportes, pero no lo hizo en este gobierno. Lo hizo hace 25 años, cuando se ganó la primera licitación. Y desde ahí, nadie en el mercado colombiano tiene la capacidad de ofertar lo que oferta Tomás Greg. Y por eso se la ha ganado en todos los gobiernos subsiguientes. Si el gobierno quería cambiar esa realidad, no lo podía hacer a las patadas como lo está haciendo. Lo que tenía que era construir las condiciones de mercado, invitando proponentes internacionales, haciendo algo completamente distinto a lo que hizo este gobierno, porque recordemos que la licitación no la abrió Duque, la abrió este gobierno para evitar que se lo ganaran. Si eran corruptos, para eso existía ya un mecanismo. Los que amañan los pliegos son los funcionarios, no son las empresas. Las empresas participan. Entonces tampoco utilicemos terminología que no es correcta. Los que participan en la licitación son las empresas. No tendría como la empresa amañar los pliegos. Lo amañaría, si eso pasara, el funcionario de turno. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Nosotros tenemos buenos pasaportes? En este momento, sí. No buenos, muy buenos, Felipe. Tan buenos que la Unión Europea, entre otras cosas, por efecto de la buena calidad de los pasaportes, le quitó el visado a los colombianos. Así que estamos hablando de una empresa que de un día para otro, y yo no tengo por qué, Felipe, defenderlos, no los conozco, no los he visto nunca en mi vida, a los señores de Tomás Gregasón. Pero esto, ¿a dónde va a culminar desafortunadamente, Néstor? Es que no hay pasaportes sino hasta octubre. Octubre es mañana. Y no van a poder solucionar el tema y el país se va a quedar sin pasaportes. Y la demanda, ¿dónde la dejo? Háganme, por favor, anote la fecha y la hora. Felipe, una amable recomendación a todos. Cuiden las hojitas del pasaporte. Cuiden las hojitas del pasaporte. Pidan cuando viajen que les pongan el mismo sello encima del otro. En la esquina. En la esquina. Economicen, economicen hojitas. Ocho de la mañana, quince minutos. Pongan los sellos. Señor Aurelio. Néstor. No, pero es en serio, hay que economizar. No, 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 no. No, 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 yo estoy en eso. Yo el fin de semana conté las hojitas en blanco que me quedan. No, 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 yo estoy en eso, pero más bien decidí no volver a salir de Colombia para guardar el pasaporte. Néstor, pero mire, usted se puede imaginar lo que el ciudadano de a pie o el oyente del común que ha seguido esta telenovela, esta opereta, como dijo Felipe, hoy concluye algo de este enredo que armó el gobierno con su canciller, con su señor Salazar, con Petro metiendo la cuña a Murillo, suspendió licitaciones, después devolvió facultades. Esto es un enredo que ya no lo entiende nadie. Solamente le quiero decir una cosa. Señor. El ganador de todo este enredo, el ganador de todo este novelón, se llama Tomás Greg Anzón, que gana o con cara o con sello. Si le entrega la licitación, gana. Y si se la quitan, gana en la demanda. No, pues ya está pensando en la otra demanda, Aurelio, en la de ayer. Sí, Ricardo, para terminar, para terminar, aquí hay un ganador que se llama Tomás Greg, y podemos sacar las teorías jurídicas y poner a Salazar en la picota o ponerlo en el trono, pero Tomás Greg Anzón ganó. Yo estoy de acuerdo con usted, Felipe, Aurelio, pero con un ingrediente. Es que el daño reputacional que le han hecho a Tomás Greg Anzón, yo no sé a cuenta de qué, pero esa empresa quedó graduada, imagínese, estamos hablando de corrupción, de quién es el corrupto en el gobierno colombiano que se iba a atrever a adjudicar la Tomás Greg Anzón. Pero además con una serie de argumentos del presidente que no son ciertos, el presidente dijo el viernes de San Vicente y las Granadinas, por ejemplo, que Tomás Greg Anzón maneja la base de datos de la registraduría y eso no es cierto, y que maneja la cedulación de los colombianos, lo cual tampoco es cierto. Entonces, si el presidente de la república tiene el prejuicio sobre ideas falsas de lo que es Tomás Greg Anzón, pues estamos ante una situación que es realmente muy complicada. Sí, sí, pero eso son otras discusiones. No, no, no es la misma discusión porque al final lo que el presidente intenta argumentar es que aquí estamos en medio de lo que sí. Ah, no, jurídicamente no, pero políticamente... No, jurídicamente... Claro, pero es que por eso... Jurídicamente el presidente es probable. Primero se toma la decisión política y después se busca las herramientas. La decisión política es que es porque el presidente tiene un prejuicio y considera que Tomás Greg Anzón, en su cabeza, dice el presidente, va a manipular los resultados de las elecciones y lo hace sobre presupuestos que no son ciertos. Desde 1996, la empresa que entregó el software de base de datos y actualizaciones se llamaba Sayem, hoy se llama idemia y la misma idemia es la encargada de la cédula de ciudadanía. Falso lo que dijo el presidente el viernes, que fue el argumento que dio para decir que Tomás estaba metido en el tema... Pero estamos revolviendo temas. No, porque al final todo coincide en eso. Bueno, es posible que el presidente esté revolviendo. Pero desde el punto de vista jurídico nada tiene que ver lo que haya dicho el presidente con si la considera o no obligación a adjudicar el contrato. Eso a nosotros nos puede molestar mucho lo que diga el presidente y yo creo que el presidente evidentemente puede haber incurrido en una conducta reprochable que incluso deba o rectificar o reparar en favor de Tomás Greg, porque evidentemente el buen nombre de la empresa está en riesgo y si yo fuera abogado de esa empresa yo le recomendaría pedirle rectificación al presidente e interponer una acción de tutela para que me proteja los derechos. Uno siempre tiene que acudir a donde le protegen los derechos, que es ante los jueces. Pero en relación con el tema de la adjudicación también eso está a disposición de un juez que es donde tiene que estar y si se va a llegar a algún arreglo y si se debe llegar a algún arreglo en este momento es allá donde se tiene que hacer y no insisto a hurtadillas como lo hizo el señor Salazar. Es que a mí realmente me llama mucho la atención que nosotros aplaudamos una conducta tan arbitraria como la del señor Salazar que incluso le devuelven unas competencias y le dan una instrucción según él mismo confiesa que es tratemos de buscar una conciliación y él en vez de hacer lo que le dijeron que tenía que hacer utiliza arbitrariamente esas facultades a la madrugada, a escondidas, sin contarle a nadie todo lo que dijo él porque él sabía que si le contaba a alguien le decían que no lo hiciera, que no lo podía hacer es decir que la arbitrariedad es absolutamente confesa, el señor actúa en forma abiertamente dolosa para irse en contra de la instrucción de su jefe y eso no lo podemos aplaudir pero déjeme decir esto últimamente, esto para terminar, Ernesto Le sugiero cuando hable de arbitrariedades, hable también de la ley 80 y de quien intentó a través de una arbitrariedad saltarse la ley 80, usted ya sabe Héctor de quien le estoy hablando En este momento el remedio es la conciliación judicial yo ya dije que era una arbitrariedad el día que la hicieron y yo vaticiné el día que lo hicieron, Tomás Greganzón se va a ganar una demanda y además lo van a llamar mañana a que siga haciendo los pasaportes y todo eso ha pasado, pero mire Néstor, solo déjeme decir esto que me parece que es un dato importante aquí esta conversación comenzó contando que estábamos esperando unos conceptos jurídicos de la presidencia de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado yo entiendo que hoy se posesiona la nueva secretaria jurídica de la presidencia que es justamente la persona que venía ejerciendo como encargada como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en reemplazo de la doctora Zamora que es una abogada extraordinaria, absolutamente extraordinaria que se llama Paula Robledo una doctora en Derecho, profesora del externado y de universidades en España y yo estoy absolutamente seguro que esa persona no va a tomar una decisión simplemente por quedar bien con el jefe esa persona tiene todo el carácter para expedir el concepto que tenga que expedir y para decirle al jefe pero ya hemos visto como le va Néstor a los que no están de acuerdo con el jefe pero si le voy a decir que en todo este proceso inclusive en el anuncio de hoy tiene que ver mucho la lambonería la burocracia oficial a ver cómo quedan bien con el presidente de la república pero es que ya que por un capricho tomó la decisión de no adjudicarle a Tomás Gregan Sons es que ya ni siquiera ha pasado casi un año y estamos en el punto de partida Andrés señor ni siquiera ya es lambonería Néstor es que parece ser que la voluntad y déjeme decirlo de esta manera el capricho porque no encuentro otra expresión del presidente con este tema de la licitación de los pasaportes es tan tan fuerte que cualquiera que medio se ponga en su camino lo van a hacer a un lado mire a la doctora Marta Lucía Zamora es decir yo tengo también todo el respeto por la persona que va a ocupar la secretaría jurídica de la presidencia pero yo no tengo la menor duda de que si su concepto es desfavorable a ese capricho del presidente también va a terminar teniéndose que hacer a un lado porque además Néstor yo creo que aquí hay un tema que no nos va a resolver ningún fallo judicial ni ninguna conciliación ni nada de eso y es cuál es el origen de esto para mí esto sigue siendo un misterio cuando uno ve al presidente tan obstinado tan fuertemente decidido a que bajo ninguna circunstancia se le adjudique la licitación de los pasaportes a Thomas Gregan Sons uno se pregunta esto ¿qué origen tiene? ¿por qué? sobre todo cuando el presidente uno lo ve como el viernes pasado enarbolando estas teorías conspirativas algunas de las cuales son como verdaderamente extravagantes las que estaba describiendo Ricardo hace unos minutos con tal de que no se le entregue el contato a Thomas Gregan Sons yo creo que la pregunta de cuál es la razón por la cual el presidente está tan decidido a que esto no ocurra es una pregunta que sigue sin responder y que no nos va a responder ningún juez ni ningún tribunal Felipe usted tiene alguna respuesta a esa pregunta de por qué la animadversión del presidente contra Thomas Gregan Sons no Néstor no lo tengo se la voy a intentar responder Felipe pero métale un paréntesis a esto el tema de la supuesta extorsión al canciller ¿no? ah también el tema de los chats Felipe la animadversión del presidente me dicen a mí es que él tiene la teoría de que Thomas Gregan Sons es una empresa muy cercana al expresidente Pastrana yo no sé si el expresidente Pastrana hizo parte en algún momento de la junta directiva de Thomas Gregan Sons pero asociado un tema político con un tema de licitación terminamos en las que terminamos vamos a la cancillería colombiana que es el bellísimo palacio de San Carlos en donde se acaba de producir la declaración ¿sabe qué? señor hay un efecto colateral frente a lo que vamos a escuchar Néstor señor y es que Álvaro Leiva seguirá suspendido es decir mientras no se firme el contrato no quedan superadas las causales de la suspensión de su cargo entonces es un juego a tres bandas ok porque Luis Gilberto Murillo se asegura como canciller porque Álvaro Leiva no podrá recuperarse de la suspensión sí pero me parece que allí hay una suspicacia demasiado fina Ricardo Caterin Ávila en la cancillería Néstor buenos días el canciller encargado Luis Gilberto Murillo anunció que por ahora no se firmaría el contrato con Tomás Greg Anzons para el suministro de pasaportes en Colombia que recordemos tenía plazo para ser firmado hasta ayer el argumento es que no firmarán contratos que no se hayan presentado que se hayan presentado en situaciones irregulares la cancillería entonces se evalúa con la agencia de defensa jurídica del estado y con Colombia compra eficiente el futuro de esta polémica licitación y pronto se conocerá una posición de gobierno sobre el tema estamos en un proceso administrativo para llegar a una relación contractual que permita seguir sin ningún altibajo estos temas se han presentado dificultades porque como usted sabe y lo ha manifestado el presidente en distintas oportunidades se inició un proceso administrativo con miras a continuar con este servicio donde no se siguieron los criterios que se plantearon que planteamos como gobierno y es la pluralidad de los oferentes y obviamente la transparencia y la competencia en este proceso se percibe que se hicieron unos pliegos de condiciones que realmente no garantizaron la competencia ayer hubo una reunión entre el canciller Murillo Paula Robledo que es la nueva secretaria jurídica de presidencia y Gustavo Gómez el nuevo director de la agencia jurídica en la que abordaron este tema el canciller presentó una estrategia de la que no brindó muchos detalles y próximamente se hará anuncios sobre el futuro de esta licitación pues a la opinión pública de la agencia y